el contexto de espacio cuatro con Gerardo Hernández. Los primeros cien días del gobernador de Coahuila es el tema que nos comparte esta mañana Gerardo Hernández González, periodista y director de espacio cuatro. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Juan, Marcela, la Nesta, la auditorio, muy buenos días. Pues, efectivamente, el diez de marzo se cumplieron cien días de la administración de de gobernador que y el de Iquelme en condiciones francamente difíciles, adversas, por la circunstancia económica, pero también por las condiciones de las que Rubén Moreira entrega a la entidad. Una administración que se dedicó desde el principio al fin a confrontarse con diversos sectores de la entidad, a agraviar a liderazgos sociales, económicos, políticos, religiosos, y recibe entonces Iquelme, pues, una administración, insisto, en condiciones económicas muy difíciles, quien conoce la realidad del estado en términos financieros es el propio gobernador. Tanta información recibió antes de asumir el cargo, qué tanta se le ocultó, y qué tanta ha descubierto en este tramo de los primeros cien días, son cosas que solamente él conoce. Este inicio de administración fue fue lento, fue de acuerdo a las circunstancias, insisto, no podía ser de otra manera. La coahuila se encuentra y enfrenta grandes dificultades en distintos sectores, no únicamente el financiero que le indica ya el pago de veinte mil millones de pesos en los últimos seis años, con un capital que se mantiene en treinta y seis mil, treinta y siete mil millones de pesos. La administración, el gobernador, fue nombrando a su gabineta cuenta gotas, el último nombramiento fue para pliego corona como futuro secretario de seguridad pública del estado. Esta esta cartera de seguridad pública tuvo durante los gobiernos de Humberto y Moreira diferentes connotaciones, somos un país de bandazos, México es un país de bandazos, de improvisaciones, se creó a mediados del gobierno de Humberto Moreira, la fiscalía general del estado, para asumir las funciones de seguridad pública y de ministerio público. Cuando entra Rubén Moreira, y coincide en los pocos meses con la administración del presidente Peña Nieto, desaparece en la Secretaría de Seguridad Pública, se creen algunas figuras como la de comisionado de seguridad, pero el hecho es que Pugila tuvo nueve años sin secretario de seguridad pública y esto tuvo consecuencias negativas para el estado. Pliego Corona fue presentado pues con todas las credenciales de una persona formada en términos en el ambiente de seguridad pública justamente, tiene diferentes títulos, ojalá que no resulte como los tecnócratas que exhiben infinidad de títulos, pero son en la práctica, tienen pocos resultados. Pliego Corona procede del grupo Aclacomulco, él fue director de la policía ministerial en el Estado de México, nombrado por Andrique Peña Nieto, en los últimos meses de su administración, después del escándalo paulet de la niña que desapareció y apareció misteriosamente en su propia recámara. Dependía entonces Diego Corona de procurador de aquella entidad en Castillo Cervantes, quien fue posteriormente procurador del consumidor, comisionado para el progreso y el desarrollo integral de de Michoacán, y posteriormente director de la CONAVE. Entonces, le queda, le resta el gobernador Enrique Helmer, volviendo al tema, pues un largo trecho en el que tendrá mucho trabajo, los primeros cien días, los dedicó en gran parte de ellos a conciliar, a reconciliar al Estado, una entidad que votó mayoritariamente contra el PRI en las elecciones del cuatro de junio, las oposiciones representadas por Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, obtuvieron casi un cuarto de millones de votos, otra cuatrocientos veinte mil aproximadamente de Miguel de que el mes de cierre, el Estado por primera vez se partió en dos, una corriente muy importante que votó contra el PRI por la alternancia, y otra que mantuvo al primer poder otros seis años para completar noventa y tantos en un año dos mil veintitrés. ¿Cuál es la relación actualmente entre el gobernador Miguel Riquelme y el gobernador Rubén Moreira? Ellos únicamente conocen las condiciones de cómo está el prato. Un mensaje que se envió en las urnas el cuatro de junio pasado fue justamente un rompimiento del gobierno de quien quiere que lo entrevistara fuera de alternancia o no con el Rubén Moreira. Fueron doce años de administración negativa en términos generales para la entidad, hablando de finanzas, de seguridad pública, estos informes que se presentaron al final de la administración de Rubén Moreira, tanto de la Universidad de Texas como del Colegio de México, sobre la masacres en la en Allende, en el penal de piedras negras, las cosas clandestinas, una denuncia que presenta el obispo Raúl Vera en la corte internacional de la Haya justamente por desapariciones forzadas por masacres. Tiene mucho que componer el gobernador Miguel Riquelme y necesita mucho apoyo, mucho respaldo de la sociedad, de los diferentes grupos políticos. El mensaje insisto, el cuatro de junio fue de de un cambio real, fuera quien ganara las elecciones, en este caso le correspondió a Miguel Diquerno por un margen estrecho de unos dos puntos y fracción frente a Guillermo Anaya, un estado que tiene todavía graves problemas, uno de ellos en el sector salud, que le ha costado la ha costado vidas por la falta de medicamentos, la falta de camas, la falta de 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 médicos, un sistema pensionario en crisis también, la la toma de recursos para el fondo de la deuda pública por parte de la pasada administración, en fin, tiene una un un gobierno muy difícil, Miguel Riquelme tendrá, insisto, que estar muy pendiente del desempeño de su gabinete, en el cual repiten tres secretarios de Rubén Moreira, en Latina Canales, en Medio Ambiente, a la Sofía García Camila, en Cultura, y e Inocencio Aguirre, en Cedesol. Se ha mantenido hasta este momento a raya a los Moreiras, sin embargo, siguen activos, hay una información de que el exgobernador Humberto Moreira, pues, está colaborando con el candidato independiente, Jaime Rodríguez, el Bronco, un Rubén Moreira, por su parte, en la Secretaría de Organización del PRI Nacional, que sería inconcebible que se le otorgara una candidatura al Senado por la vía preliminar, una figura como Rubén Moreira, tan cuestionada durante y después de su administración, y el otro hermano de ellos, Álvaro, es el operador electoral del PRI en Coahuila. La sociedad espera, insisto, un cambio real en la conducción política del Estado, hasta hoy no han habido señales claras de un de un cambio en copia irrelevante, quien espera una ruptura pública entre Humberto, entre Rubén Moreira y el gobernador Miguel de Kelme, no la va a a a a a a ver, a cristalizada, porque fueron en gran parte de la carrera política de Miguel de Kelme y Rubén Moreira, compañeros de viaje, lo que sí puede hacer el gobernador actual, Miguel de Kelme, es, había investigaciones relacionadas con las empresas fantasma, con la deuda pública, con irregularidades detectadas por los superiores del Estado, y de la federación en el gobierno de Rubén Moreira. La tentación de intervenir en asuntos del Estado por parte del exgobernador más reciente, Rubén Moreira, es mucha. El moreirato, o específicamente Rubén Moreira, podría adjudicarse el triunfo de Miguel de Kelme, sin embargo, no fue así. La marca Moreira estuvo a punto de hacer perder a Miguel de Kelme, entonces el exgobernador debe mantenerse al margen de cualquier decisión política, mantenerse alejado de la entidad, dejar que el gobernador Miguel de Kelme gobierne, que cometa sus propios errores y aciertos, como toda administración, pero si hay una visible intención del exgobernador decidir interviniendo en asuntos del Estado, que ya no son de su competencia, que ya no le impumben. Entonces tendrá que establecer el gobernador el Kelme con toda claridad, con toda precisión y puntualidad que quien gobierna es él, el tiempo de los hermanos Moreira ya pasó, y confirmar en los hechos el gobernador actual, que no se apellida Moreira, que colaboró en ambos gobiernos, pero que tiene otro perfil. Y uno, una diferencia que sí es notoria, es insisto, esta actitud conciliatoria del gobernador con diferentes grupos políticos, incluso del mismo PRI. No se explica, por ejemplo, la candidatura de Jerico Abramo al Senado, si no fuera una señal de independencia con respecto al gobierno de Rubén Moreira. Recordemos que la relación entre el exalcante de Santillo, en aquella época, Jerico Abramo y el gobernador Rubén Miguel de Moreira, fue siempre de confrontación, de choque. Ahora, la actitud del gobernador Miguel de Quelme, con los alcantes de oposición, y se ve en Torreón, es en otro sentido, de colaboración, de cooperación, y esto queremos esperar los covilenses, un gobierno que realmente ejerza el poder del gobierno para todos, para toda la entidad, y no sin preferencias políticas por el PRI, en este caso particularmente. De cien días entonces, en los que el despegue, insisto, fue lento porque las condiciones no permitían hacer otra cosa, no permitían grandes anuncios, sin embargo, tiene la gran posibilidad el gobernador Enrique Elme de emprender acciones contra la corrupción, contra la impunidad, que es el tema que marca la agenda nacional, la agenda de los candidatos presidenciales. Esperemos, insisto, que lo que resta del año, y después de las elecciones, ya se pueda, con la renegociación de la deuda, de Coahuila, tener un horizonte menos oscuro, menos difícil para la entidad. Se había establecido en un principio que la renegociación de la deuda podía extender a cuarenta años el pago del capital, sin embargo, ahora se habla de que no, de que se va a renegociar sin extender los plazos de pago, lo cual es una buena decisión, puesto que de lo contrario se condenaría a otra generación de coahuilencias a soportar el yugo de la deuda pública de Coahuila, que es herencia de Humberto Moreira, y que se incrementó durante la administración de su hermano Rubén Moreira. Y siguen pendientes, Gerardo, todavía algunos datos que pidieron los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso, de cuál es el adeudo que se tiene con los proveedores que prometió el tesorero estatal darlos a conocer precisamente esta semana, hoy se vence el plazo, habrá que ver si entrega esa información, pero por otra parte, algunos medios de comunicación criticaron el retraso en el nombramiento del secretario de seguridad pública, cien días de retraso para nombrarlo, pero luego que ya lo nombró, también surgieron otras críticas diciendo que, ¿por qué un policía cibernético se va a hacer cargo de lo que es la seguridad del Estado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, efectivamente, lo que me en principio tiene credenciales importantes, Diego Corona, sin embargo, lo que requiere la entidad es un policía de carrera, de investigación, de de seguridad pública, yo no quiero ser mal pensado, pero pero el tema cibernético también tiene otras connotaciones, no únicamente la exclusiva que le corresponde, sino también la de espionaje, la de manipulación de resultados electorales. Diego Corona fue incluso candidato a diputado local por la Ciudad de México, por el distrito treinta, hace doce años, catorce años aproximadamente, y perdió, perdió por una gran diferencia contra un candidato del PRD, del PT, y de Congresencia. Entonces, a este perfil que tiene Pigo Corona, hay que dejarle ese contenido también político que no se dio a conocer junto con su nombramiento. Evidentemente, cuando se extiende una designación, pues exaltan las virtudes, la trayectoria, el currículum del funcionario que corresponda, pero se omitió ese detalle. El Pigo Corona es un militante del PRI, lo cual, en lo cual está en plena libertad de serlo. Fue candidato, insisto, diputado local, esperemos que no tengamos un secretario de seguridad pública dedicado más a la cibernética y a la política que a la seguridad. Ciertamente han mejorado los índices de de seguridad en Cóvila, si los comparamos con los que hubo en el dos mil diez, once, y doce. Sin embargo, esto no exenta a la entidad y que los grupos de la delincuencia organizada puedan nuevamente disputarse la plaza como ya hay indicios de que ocurre en algunas regiones del estado, particularmente en el norte de la entidad. De manera que sí fue muy tardado este nombramiento, este otro antecedente de que procede del grupo Atracomulco, de que colaboró en otra etapa con Andrique Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, cuyo jefe directo de Diego Corona era Ignacio Castillo Cervantes. Habrá que que ver, no será destacado, Tío Corona no tiene una 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 carrera destacada, tiene, insisto, sí, diplomados, posgrados, pero en términos de seguridad pública no hay un reconocimiento por alguna trayectoria o resultados importantes que haya aportado durante su su carrera. La dirección que ocupaba en la Policía Federal, pues, era más de trabajo de gabinete, más que de de terreno. Lo que se hace falta es justamente en Coahuila y en cualquier entidad, pues, un secretario de seguridad pública que que conozca primero la entidad, va a venir a conocer Diego Corona Coahuila, aunque no necesariamente será, es una entidad desconocida para él, pero sí tendrá que integrarse al Estado. Y es un perfil que ciertamente ha generado algunos cuestionamientos, esperemos ver su desempeño, y si si fue acertado o no. Ajá. ¿Cómo estás? Buenos días, déjame preguntarte algo que tiene que ver con lo que estás comentando. Le sugirieron, le pusieron una terna al gobernador o el gobernador buscó, eligió y y buscó la opinión también de de quienes conocían, quién podía desempeñar el cargo. Sí, la la tardanza en la designación de los secretarios de seguridad pública, lo que refleja fue una etapa de de análisis, de buscar perfiles, se había planteado originalmente la posibilidad de que fuera algún militar, finalmente fue un policía con esas características de de pliego corona, hubo consulta por lo que dijo el mismo gobernador Miguel Riquelme, con la secretaria de la defensa nacional, que avaló el nombramiento, insisto, la prioridad, lo ha declarado el gobernador, en su administración será la seguridad pública, debe serlo, ya tenemos en conjunto una experiencia muy amarga, dolorosa, de lo que significó descuidar la seguridad pública durante la administración de Humberto Moreira particularmente. Entonces, habrá que dilucidar cuál fue el el fundamento para que se decidiera la designación por este tipo de perfil que tiene pliego corona y no por un policía, insisto, de carrera en el campo, con mayor experiencia en el combate a la delincuencia organizada. Sí. Es un fundamento, insisto, que que pudo haber sorprendido, que le llevo tiempo al gobernador decidirlo y que habrá que ver en la práctica los resultados que presente pico corona. Claro. Tú decías también hace un momento que que ya hay este una una diferencia entre entre lo que fueron los el gobierno de los Moreira y el gobierno de de Miguel Riquelme, que aunque este pues los nombres pareciera que que saltan de un sexenio a otro, finalmente en los puestos clave, pues solamente se quedaron tres personas. Pero de lo que no se puede lindar el gobernador es de la la situación económica que priva en el Estado. Recientemente se dio a conocer que Fitch Ratings mejoró la calificación de Coahuila, pero señaló que la administración pasada dispuso en dos mil diecisiete del sesenta y seis por ciento del fondo de reserva del fe y comiso maestro del pago de la deuda y comprometió al gobierno actual a reponerlo a más tardar en octubre próximo. Digo, este este tipo de de situaciones nos da idea de que por más que quiera haber una una diferenciación, pues hay hay temas que que venimos arrastrando y y los los seguiremos arrastrando por mucho tiempo. Sí, efectivamente, la deuda no fue, no es de de Riquelme, los muertos de Allende, del penal de Piedras Negras, tampoco son de Riquelme, y no se merece el gobernador, mucho menos. Las fuerzas clandestinas en la comarca lagunera tampoco son de Riquelme, vienen arrastrándose junto con la deuda de los gobiernos de Humberto y de Rubén Moreira. La responsabilidad que tiene el gobernador actual es justamente la de investigar el el y aclarar el destino de la deuda pública de Coahuila, hay todavía una gran cantidad de recursos, dieciocho mil millones de pesos, cuyo destino no se conoce. También tiene la responsabilidad del gobernador y el Riquelme de que a través de la Fiscalía General del Estado se investigue las empresas fantasma, se castigan los responsables entre los cuales figura una destacadísima militante del PIB y colaboradora de los hermanos Moreira, el maestro termos Ibai, hay una señal de parte del gobernador de un de un distanciamiento con uno de los principales cómplices del Moreira, como fue David Aguillón, quien operó no únicamente la política del Estado, sino también cuestiones de carácter financiero. Si bien entonces no son responsabilidad del actual gobierno, ni la deuda, ni las masacres, si es obligación investigarlas y llegar a conclusiones para que se castille a los responsables. No es posible que en otras entidades se esté atacando la corrupción, aunque en estos casos como Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz hubo alternancia, aquí no la hubo de partido, pero debe haberla de figura, es decir, que se cancele el Moreira definitivamente con un gobernador que demuestra de un compromiso, no con ellos ni con su partido, sino con los coahuidenses. Bien. Gerardo, pues, algún punto de contacto. Como no, con mucho gusto, Gerardo, Gerardo punto espacio cuatro arroba gmail punto com. Gracias, Gerardo Hernández González, director de Espacio Cuatro Pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!